Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la lectura diaria del horóscopo de Pisces, del sábado 30 de mayo. Espero que tengan un espectacular día. Veremos qué predecimos sobre hoy. El día lleva una energía bulliciosa y social que hará que tu jornada sea agradable y posiblemente muy romántica. Busca la compañía de gente agradable, si tienes que trabajar, huye de colegas envidiosos o malintencionados que buscarán aguarte la fiesta. Si no trabajas, lánzate a la calle y cautiva a todos con la buena energía que irradias. Mañana, cuando ya estés de vuelta a la normalidad, ellos te lo devolverán. Ahora veamos qué predecimos sobre el amor. Un objeto que atesoras, quizás una reliquia de familia, desaparecerá. No entres en pánico. Seguramente se encuentre en algún lugar de la casa, quizás detrás de algo debajo de una pila de cosas. Con seguridad estará entre muchas otras cosas. Sin embargo, buscar demasiado lo hará más escurridizo. Sigue buscando cuando tengas tiempo, y el objeto seguramente aparecerá en un lugar muy extraño. Ahora veamos qué nos espera para el trabajo. Si muy pronto estás por realizar un viaje, puedes que experimentes una fuerte atracción por alguien que conozcas en el camino. Esto definitivamente hará que tu viaje sea más interesante. Sin embargo, la amistad no continuará después del viaje. Puede que vivan en lados opuestos del país, y uno o los dos de ustedes puede que esté saliendo con otra persona. Sin embargo, si ninguna de estas dos restricciones aplica, vale la pena intentarlo. Manos a la obra. Ahora voy a leer qué nos espera sobre el dinero. El surgimiento de trastornos graves dentro de un grupo en el que participas, quizás en lo profesional, podría motivar cambios leves en tus objetivos. A la larga, tal vez resulte en un desarrollo positivo, aunque las circunstancias que produjeron el cambio sean un tanto desconcertantes. Tómalo como una oportunidad para perseguir sueños y anhelos que ni te atrevías a considerar antes. Organiza todo con cuidado y adelante. Leamos qué nos espera sobre la salud. Eres como una esponja. Tienes la costumbre de absorber el humor ajeno. Rodearte de gente negativa o de mal humor suele agotarte. Deberás buscar amigos que te levanten el ánimo y que tengan una actitud positiva sobre la vida. Evita el contacto con personas enojadas y deprimidas lo más que puedas, porque estarás supersensible a esa energía y, si no puedes evitarlo, entonces no te dejes influenciar por los estados de los demás. Ahora veremos qué nos separa sobre el mañana. Tienes una creatividad y originalidad sin límites hoy. ¿Cómo harás para expresar esta rica creatividad que es tan abundante en tu interior? Si tu entorno no te permite expresarla, cambia de entorno e intenta crearte una nueva realidad. Es de la única forma en que podrás usar toda esta increíble energía en forma productiva. Ahora veamos qué nos espera sobre esta semana. La situación de tu cielo astral te previene, debes ser cuidadosoa, porque si no encauzas bien tus energías las dilapidarás. Aprovecha lunes y martes para amar, hacer el amor, relacionarte mejor con tu media naranja o acercarte a tus hijos. Si ellos participan de alguna competencia física, es probable que tengan éxito. Hechos inesperados son la nota del día lunes y martes, miércoles y jueves, son más afortunados para los asuntos laborales. La gente que trabaja contigo está dispuesta a llegar hasta el sacrificio para complacerte, siempre y cuando sepas pedir aquello que deseas. Si tú eres una, empleadoa, o prestas tus servicios a terceras personas toma en cuenta que debes ser metódico a, y organizado a, o, de lo contrario, estarás despilfarrando tu tiempo y tus energías sin llegar a nada concreto. Viernes y sábado, son días positivos para el encuentro con la pareja y los socios, particularmente si pretendes abrir una nueva cuenta en el banco, afianzar alguna inversión o recapitular sobre algunos de sus proyectos. La sensatez y la practicidad reinarán en el ambiente. El domingo, es necesario descansar y deshacerte de tantas ideas controvertidas, contrapuestas y negativas, lo que no sirve ponlo en la basura.